Hola, te habla Hugo Varela Mora, yo soy periodista y uno de los socios fundadores de Sala de Prensa. Hemos sido muy sistemáticos en la entrega de nuestros contenidos periodísticos. Todos los días analizamos alguna noticia de la prensa local y nacional para que comiences bien informado. Hacemos una editorial de algún tema de la jornada y de manera permanente te vamos explicando algunos hechos o fenómenos que suceden. También hemos realizado entrevistas a personajes o por temas que queremos tú debes conocer. Pero debemos crecer más, mucho más, esa es la verdad. Y para poder hacerlo necesitamos de recursos. Como tú bien sabes, nuestro medio no tiene una gran empresa o institución detrás que aporte con capital, ni tampoco nos financiamos por los métodos tradicionales de venta de publicidad. Hasta ahora han sido solo ganas, las ganas de hacer un buen periodismo para ti, porque satisfacer tus necesidades de información de calidad es nuestro principal objetivo. En este mar de informaciones, en esto de las redes sociales o de los supuestos servicios informativos, de los medios tradicionales que de paso de servicio tienen bien poco, creemos firmemente que podemos ser la alternativa, con un periodismo serio, con responsabilidad y hecho desde las regiones. Pero las ganas no bastan. Si queremos hacer más cosas, necesitamos recursos. Y creemos que es el momento de lanzar nuestra membresía para sala de prensa. A contar de hoy, en nuestro canal de YouTube, podrás pasar a ser miembro activo de este medio de comunicación social. ¿Cómo? Muy sencillo, a través precisamente de una membresía. ¿Cuáles son las opciones? Sala de colaboradores, sala de redacción y sala VIP. Cada una de estas opciones tiene un valor distinto y te permitirá acceder a contenidos de manera prioritaria. En sala VIP, por ejemplo, podrás incluso aportar contenidos para que sean investigados por nuestro medio de comunicación, intercambiando opiniones con nuestro equipo. De verdad creemos en el periodismo como un servicio social. De verdad creemos que es posible construir un medio desde las bases como sala de prensa. De verdad creemos que los medios como este serán los medios de comunicación del futuro. Acompáñanos en esta aventura siendo ya no solo un suscriptor de nuestro canal de YouTube, sino miembro activo en la generación de los contenidos. Muchas gracias.